Hola Como he hecho los mil suscriptores, pues quería que me vierais Como siempre grabo sin que me vierais la cara Pues quería ponerme para que me vierais Y daros las gracias a todos Porque estoy súper súper agradecida, vale Por vuestra atención, por ver mis vídeos Yo soy una persona que, aunque soy muy introvertida, soy muy alegre y soy muy positiva La verdad porque quien me conoce lo sabe Yo me pongo muy nerviosa cuando estoy grabando No podréis decir siempre que soy muy esto, siempre estoy con las manos Me lo dicen algunas personas que repito mucho las cosas Me lo dicen mis hijos y esto, pero es que soy así, vale Yo que me decís que os diga algo sobre mí, sobre mi vida Sobre esto, me lo decís que os sobre sobre mí Pues que os voy a decir Pues soy una persona Pues Yo que sé Pues una persona Que ha trabajado toda la vida Desde muy joven Soy la mayor de ocho hermanos Estoy casada felizmente ya Va para 50 años Con una persona maravillosa Porque mi marido es una buena persona Buen padre Buen esposo Tengo tres hijos Tengo tres hijos Dos casados y una hija que tengo soltera Vale Tengo unos nietos maravillosos La verdad Mis nueras también, gracias a Dios Son dos buenas personas Mis hermanos Son buenísimos Mis cuñadas, mis cuñados Todos Tengo una familia maravillosa Que os voy a decir Lo que estoy haciendo ahora mismo en este momento Lo digo tú Me hace muy feliz, muy feliz La verdad Sinceramente Me distrae Me hace feliz lo que estoy haciendo He trabajado en la cocina Pues casi toda mi vida Ha sido mi vida la cocina He sido Cocinadora profesional Muchísimos años Gracias a Dios Lo tuve que dejar por una enfermedad Por una pequeña cosa que me dio la cabeza Un pequeño istro que me dio Y lo tuve que dejar Por eso soy de la memoria Que muchas veces Me va la memoria Y a lo mejor hay que hacer una receta Y bueno Lo que pasa es que bueno Gracias a Dios Es el don que me dio Dios En la cocina Soy muy esto, ¿no? Enseguida Vale Y bueno La cocina me la inculcó mi abuelo Pues la verdad Desde pequeña Empecé desde pequeña Es una cosa que siempre Siempre me ha gustado Es una cosa que Yo que sé que tengo esa cosa Para la cocina Y tengo mucha Mucha entusión Con cualquier cosa Siempre me decía Mi abuelo Mi abuela Con una patata Y una cebolla Lo que otras personas Llaman una papa Y una esta Si sabes hacer una esta Ya sabes Entonces pues Y quería decir Pues eso Ahora estamos pasando Pues eso Como todo el mundo ¿No? Yo sin salir a la calle Pues Ya va casi para 60 días Porque he estado con la rodilla Muy Estaba esperando A ver si me operaban Y como con todo esto No he podido No he podido ir A la última Esta Y entre una cosa y otra Pues yo voy ya casi para 60 días Que no salgo a la calle Como te hubo también una cosita En el corazón Y bueno Hay cosillas Goteras como yo digo Ya por la edad Como podéis ver Ya soy una persona Ya un poco Echada En edad Y eso Y soy muy casera Como está la casa Muy esto Yo que sé Soy muy Aparte de la cocina Luego soy Por ejemplo Las cortinas Me he puesto aquí esto Bueno Las cortinas las he hecho yo Esto también lo he hecho yo Bueno También Lo tuve en estampado Ahora lo he puesto en este color Lo resto también Soy muy Hago muchas cosillas ¿Vale? Me gusta Siempre me gusta estar haciendo cosas Y bueno Y yo que sé Sé que no sé Que he estado pasando Un momento Un poco también Aparte de esto De coronavirus Que ha sido Y está siendo Muy duro Mi mascota Que he 17 años con nosotros Y lo he estado pasando Y lo estoy pasando ¿Vale? Porque se nos fue Va para cuatro semanas ¿Vale? Y lo he pasado Y lo estoy pasando muy duro Porque Para mí La verdad Me hacía mucha compañía Y han sido 17 años con nosotros Mi perrito Pequeñito Y bueno Y está siendo duro Y yo que sé Que no sé qué deciros más Pues yo que sé Que no sé qué deciros Sinceramente Pues eso Y ya que te estalló tú Pues ¿Qué os voy a decir? Pues que estoy Muy 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 agradecida Muy agradecida Con todos vosotros De todo corazón Os lo digo Con todo el corazón Por las palabras tan amables Que me dedicáis Por lo cariñosos Que sois conmigo De verdad De todo corazón Sinceramente Por todos los suscriptores Que tengo De por ahí fuera De aquí de España De todo Las palabras tan amables De verdad Os lo deseo O sea De verdad Os lo agradezco Con todo Con todo el corazón De verdad De verdad Os lo digo No sabéis Lo feliz que me hacéis Porque yo Soy una persona Que No sé Cómo deciros Soy No sé Soy muy sencilla Soy una persona Pues eso Digo las cosas Como Como la siento Como esto Y A veces No sé Si muchas veces Mis hijos me dicen Mamá Que esto Pues bueno Así que yo Las digo así Según Y no sé Si acuerdas Y digo Ay Si habré dicho Una cosa Que no Pero De verdad Yo veo Que Que recibo Muchísimo cariño Muchísimo cariño Y no sabéis Cómo os lo agradezco De verdad Sinceramente Esto me está haciendo Mucho, mucho bien De verdad Sinceramente Porque Me está haciendo mucho bien Y me siento muy feliz De verdad Porque hago lo que me gusta Estoy en mi casa Tranquilamente Y Y bueno Y Y que No os puedo decir otra cosa Pues eso Que me siento muy feliz Y muy agradecida Y ya está Y es lo único Que os quería decir Y ya está Y para que me vierais Que como Nunca saco la cara Y agradeceros Pues eso Que he hecho Mil suscriptores ¿Vale? Y nada Y a veces Seguimos mucho tiempo juntos Y ya está Y bueno Y con un besito muy grande De verdad Y ya está Espero seguir mucho tiempo ¿Vale? Y nada más Y que tengáis muy buen día ¿Vale? Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está